Paz y bien, hermanos. Jesús, salvación de Dios ante el destino eterno del hombre. Homilía para el domingo 21 del tiempo ordinario, en el ciclo C, leyendo este año el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 13, los versículos 22 al 30. Y pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se sanan? Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentan entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os llevaréis fuera. Llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero hoy os dirán, no sé quiénes hoy. Entonces, comentaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado nuestras plazas. Pero él os dirá, no sé de dónde soy, alejaos de mí todos los que obréis la iniquidad. Allí será el llanto y el presionar de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veréis a los padres muertes. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa del reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Hermanos, hoy a Jesús le hacen una pregunta y Jesús contesta, pero no responde a esa pregunta dando una clase de teología, sino haciendo una invitación. Uno le preguntó, Señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús no responde diciendo si son muchos o si son pocos, si se condenan muchos o se condenan pocos, y ni siquiera si hay un solo condenante. Ni ahora ni nunca, Jesús nos ha dado una estadística, un pronóstico sobre el número de condenados. La preocupación de aquel hombre que lanza una pregunta crucial a Jesús puede ser también una preocupación nuestra. Y podemos lanzar cuestiones definitivas y eternas, por ser concretos. Podemos preguntar tres cosas. Primero, son muchos o son pocos los que se salvan y se condenan. O se condenan. Segunda, pero ¿existe el infierno? ¿El infierno eterno en el que se condena la gente? Tercera pregunta, ¿existe el demonio? Cada una de esas tres preguntas está tocando algo infinito. El infierno es el mal infinito, el estado puro, en cuanto una criatura limitada y no infinita puede participar de algo infinito por los siglos de los siglos. Entonces, el demonio será la petrificación del mal en una criatura. Si comienzo a hablar así, hermanos, estoy haciendo una filosofía. Y el evangelio no es ninguna filosofía. Otro puede decir, pues honestamente no lo sé. No te puedo responder. Pero por si acaso, por si acaso, es mejor que te atengas a estas creencias. No sea que sean verdad, y uno se encuentra sin remedio en la condenación eterna. No es respuesta. Ante un asunto definitivo, no podemos responder con un por si acaso. Otra persona puede decir, no hablemos de esto, porque nadie sabe nada, y todo son puras teorías. No es una respuesta sábia, porque Jesús ha hablado de esto. No se puede decir, déjate, no hablemos, hay que hablar. Pero lo correcto es hablar desde donde Jesús ha hablado. Y saber cómo hablar. Lo queremos intentar, humildad y amor. Concientes de todas las limitaciones que tiene la mente humana para atravesar esa barrera de la eternidad. Y todas las limitaciones que están en el pensamiento de la iglesia, que va caminando en el medio del mundo entre los goces y esperanzas de los hombres, y hablando quien puede hablar. El anuncio único, el anuncio total. Integrador de Jesús, ha sido la salvación de Dios, no otra cosa. Jesús inicia su ministerio diciendo, ha llegado en el reino de Dios. Vení, ha llegado en el reino de Dios. Ni los filósofos de antaño, ni los filósofos de hoy con todo el pensamiento moderno, pueden decir, ha llegado en el reino de Dios. Porque esta verdad no es una verdad de la razón, es una verdad de revelación. Ha llegado en el reino de Dios. Esto no lo ha dicho, ni pudo decirlo Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni lo pudo decir tampoco Moisés, ni Isaías. Esto solamente lo puede decir aquel que él mismo es el reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios y el reino de Dios está aquí, soy yo. Ha llegado el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la santidad de Dios mismo. Es el don total de Dios. Es la comunión con Dios. Es la vida de Dios. Es el voto de Dios. Eso es el reino de Dios. Es el todo Dios dado al hombre. Por tanto, el reino de Dios es la gratuidad de Dios. El regalo de Dios. El amor de Dios. Ningún ser humano es típico del reino de Dios. Y el que lo posee, solo lo puede ser, lo puede poseer como gracia de Dios. Ahí te lo entrego. No ha dicho, ni puede haber ningún santo, ni la Santísima Virgen, que pueda decir, yo soy digno del reino de Dios. No, el reino de Dios es Dios mismo. Dios siempre es regalo. He aquí las claves del Señor. Hágase mi segundo palabra. Tómalo. Ese es el reino de Dios. Y este reino Jesús lo ofrece y lo proclama para toda la humanidad. Para todos y cada uno de los hombres. Para mí mismo es un reino de Dios que él lo remana a lo primero al pueblo de Israel y que está viendo que no se lo acepta. Yo, peregrino en la historia humana, soy el destinatario, el receptor de este reino de Dios. Escuchen, hermanos, esta proclamación, pues, puesta en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, con estas palabras. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo, único, a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Ahora viene. Ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa si yo, cuando me ofrecen ese reino de Dios, digo, no lo quiero? Esto es algo monstruoso. Yo no quiero eso. No quiero a Dios. No quiero la santidad de Dios. No quiero la vida de Dios. Lo que pasa ahí, entonces, es que yo estoy negando de frente a Dios. De una manera monstruosa y absurda. A Dios que me dio la vida y ahora me está dando esa misma vida, esa hostilidad. Este rechazo de Dios y no otra cosa. Eso es el infierno. El infierno es Dios a la inversa y tiene la magnitud de Dios en su contrario. El infierno, representado por el diablo, es ese Dios a la inversa. Y donde empezaría la teología del infierno, aquí mismo la teología se rompe. Hermanos, el infierno no es ninguna verdad racional, sino que es una verdad de fe. Es el antirreino de Dios, eso es el infierno. Y es igualmente verdad.